Saluditos mis queridos amigos, amantes de las playas. ¿Cómo están? Aquí les habla su amiguita Sammy. Para todas aquellas personitas que no nos conocen, les doy una súper cordial bienvenida aquí a su canalito Corazoncito Verde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Amores míos, para el video de hoy les traigo una hermosa planta que se llama Sedum clavatum. Algunos de ustedes yo creo ya lo conocen, es precioso. Así que yo dije, él se merece un video para él. Así que espero les guste, espero lo disfruten y sin más que decir, empecemos. Pues vean amiguitas, aquí estamos ya con la plantita de la que les voy a estar hablando el día de hoy. Como ya les mencioné, sentí que esta plantita hermosa amerita un video para ella solita, ya que es muy común y pues es muy hermosa. Es un color menta precioso, precioso, a mí me encanta. Y pues vamos a hablar de cómo yo la cuido, cómo la propago, todo, todo eso, amiguitas. Pero antes de empezar con el video, les quiero agradecer a todas ustedes por el video anterior. Todas ustedes me dieron un 10 en mi arreglo y no saben qué alegría me dio. Porque todas, todas ustedes me dieron un 10. Así que ahora sí, me siento muy segura, muy segura de hacer mis arreglos. Y les cuento que ese arreglo ya lo vendí. Ya se vendió ese arreglo. Lo vendí muy rápido. Yo como que quería disfrutar más de él. Pero pues ya lo vendimos. Así que muchísimas gracias a todas ustedes que me dieron un 10. Muchísimas, muchísimas gracias. Se lo agradezco de corazón. Y pues amiguitas, vean esta hermosura. Como ya les dije, este chiquito es muy bonito. Yo no tengo mucho tiempo con él. Apenas empecé con él creo que en la primavera. Empecé a reproducirlo. Empecé con unos pedacitos muy chiquitos. Creo que nada más eran como 4 pedacitos. Y de allí fui rellenando la maceta. Propagándola. Hasta que vean ya está full. Ya está llenita. Y no solo eso. Sino que ya estoy haciendo otra maceta de esta hermosura. Y pues vamos a empezar con el sustrato. Amiguitas y amiguitos, yo le pongo un sustrato poroso y muy suelto. Por aquí en mi canal están todos los videos de los sustratos que yo utilizo para todas mis plantas. Así que si quieren y les interesa, pues ahí está. Entonces ahora, amiguitas, vamos a hablar del riego. Les cuento que esta plantita es muy sensible al sobre riego. Porque como sus hojitas son gorditas, pues sí se puede pudrir fácilmente. Les cuento que yo casi no lo riego. Lo riego muy poquito. Pero, pero de vez en cuando lo dejo afuera cuando llueve para que se dé una buena, buena mojadita. Y le encanta a él. Le encanta. Cuando no se riega él solito con agua de lluvia, yo lo riego, pero muy poquito, amiguitas. Así que esta plantita, casi ella se cuida solita, la verdad. Y les cuento que pues a esta plantita yo le he cortado muchos esquejitos para reproducirla. Y entre más la cortes a ella, más compacta te va a ir creciendo y más bonita. Me encantan esas rosetitas, vean. Me encantan esas rosetitas color menta. Y como, y luego cuando la, cuando le da el sol, el pleno sol, se empiezan a poner así como amarillitas. Muy bonitas. Y pues yo digo que esta plantita sí tiene que estar en el sol. Cuando menos unas seis horas de sol al día, amiguita. Yo a él lo tengo al sol todo el día. Me le da hasta que sale. Hasta como a las cuatro de la tarde ya no me le da el sol. Aquí sí pueden ver, por ejemplo, estas dos rosetitas que están como un poquito en las hojitas separadas. Es porque apenas a estos los acabo de plantar aquí. Y por eso están así. Pero ya una vez que ellos ya se enraizan y se acostumbran ahí a la maceta, ya me imagino que se van a poner más, más compactos. Y también si se te etiolan de esta forma, tú solamente los puedes cortar. Y a él, simple y sencillamente, te le van a salir más esquejes. Muy bonita esta planta. Les digo que creo que es originaria de México. Si no, fue lo que yo leí por allí en la internet. Que es originaria de México. Muy, muy hermoso. Y como les estaba diciendo, amiguitas, él es muy sensible al sobre riego también. Yo les sugiero que tengan mucho cuidado porque les digo que sus hojitas son súper gorditas. Y si tú le ves a tu plantita así, hojitas amarillitas y que están así como transparentes, aguaditas, suavecitas, es que lo está sobre regando. Y pues si ves eso, si notas eso en tu plantita, no la riegues. No la riegues. Entonces, espérate hasta que él te pida y necesite agua. Porque sí, yo noto que sí, sí, sí lo sobre riega, sí se te puede, se te puede podrir. Y también, este, te le puede dar, este, plagas. Les cuento que yo no he tenido ese problema con él de plagas. Pero sí, estoy al pendiente, siempre lo estoy, este, cuidando y pues chequeando que no me le vaya a caer ninguna plaga. Te le puede caer hongos también, si lo riegas mucho. Pero con un sustrato muy suelto y muy bueno, no se te va, estoy segura que ni te le va a caer plagas y ni, ni, tampoco se te va a podrir y no te le va a caer hongos tampoco. Así que yo te sugiero que sí lo dejes que se seque bien, 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 bien el sustrato para poderlo regar. O también te puedes guiar por las hojitas. Cuando las hojitas están bien, bien arrugaditas. Dejen, les doy un, les muestro un ejemplo. Por ejemplo, si las hojitas se ponen así, vean, de arrugaditas, ven que arrugaditas están estas. Pues eso es que la plantita está deshidratada y pues necesita agua. Y así es como se va a ver tu planta si la dejas que, que, que necesite mucha agua. A mí no me gusta estresar a mis plantitas así, la verdad no me gusta. Pero solo te estoy dando un ejemplo para que pues tú más o menos te guíes por sus hojitas. Y esta plantita también, si tú, si tú lo quieres, este, ponerle fertilizante, yo solamente le puse fertilizante en su sustrato. Tiene, tiene fertilizante humos de lumbriz en el sustrato. Y pues así es como yo lo estoy fertilizando. Pero hay muchos fertilizantes caseros muy buenos para tus plantas. Por ejemplo, el de tecata de plátano y tecata de papa. Y yo te lo recomiendo bastante. Yo se lo pongo a todas mis plantas y me funciona muy bien. Es, eh, es muy bueno para la floración de tus plantas. Y es súper, súper bueno. Bueno, aparte es orgánico y es lo mejor para las plantas. También allí está ese, allí tengo ese video también de cómo preparar ese té. Por si te interesa. Ahí están todos esos videos en mi canal. Y pues bueno, corazones, eh, que otra cosita les iba a contar de esta hermosura. Que él florece unas florecitas amarillitas, blancas, creo que son blancas. Este no me ha florecido, amiguitas, no les voy a mentir. O no les voy a decir, ya me floreció, no me ha florecido. Pero sí he visto muchas fotos de ellos que florecen, unas florecitas blancas, así como estrellita. Y pues vean qué bonito. A mí me encanta y, eh, pues como todas las plantitas que se, que se, eh, reproducen súper fácil. Él se reproduce tanto por hojita, tanto que por esquejito. Pero, a mí me va muy bien, yo prefiero por esquejito. Pero cuando corta los esquejitos y le saca las hojitas, esas no las tires. Échalas en la misma maceta, que esas también se van a reproducir. Y pues ella sí, sí que sí necesita bastante sol para que sus rosetitas crezcan así, compactitas. Vean, cerraditas. Así se ven más bonitos. Vean. Así se van, se ven más lindos. Y como les digo, pues como que cambia un, un, a un colorcito así como amarillito. Y pues aquí en esta macetita donde lo tengo le va muy bien. Le queda muy bonito. Me encanta esta maceta. Me encantó esta maceta para él. Porque siento que le va muy, muy bien. Y pues, amiguitas, pues qué más les puedo contar de esta plantita. Cuéntame si tú la tienes. Y dónde la tienes ubicada y cómo la cuidas. Ustedes saben que a mí me encanta que me cuenten de sus plantitas. Y vean, a estas plantitas, entre más les cortas esquejes, más les salen. Si ven, así que no les dé miedo propagarlo. A mí siempre me dicen, ustedes me cuentan, amiguitas, siempre que les da miedo cortar sus plantitas. No que les dé, les da miedo, pero también les da pena cortar sus plantitas. No les dé pena, no les dé miedo. Las plantitas así son. Las plantitas, entre más las cortas, ellas se activan y más te crecen. Aparte, creo que esta plantita no crece mucho en verano. Ella, ella, de por sí ella es como un poquito lentita en el crecimiento. Y en, y pues en verano creo que no, no crecen mucho. Pero yo les cuento que yo sí veo que la mía como que sí está creciendo. Y de verdad que está preciosa esta plantita. Para ponerla donde tú quieras en arreglos también se mira bien bonita. Y pues aparte, como te digo, se reproduce súper, súper bien. Y le encanta, le encanta esa agüita de lluvia, amiguitas. Yo les recomiendo. Les cuento que, que hace poquito aquí llovió bastante. Y muchas de mis plantas se me empaparon de agua. Se mojaron todas mis plantas. Y les cuento que les encantó. Yo estaba muy, muy preocupada porque yo dije, se me van a podrir mis plantitas. Pero no. Les ayudó. Al contrario, se pusieron más bonitas. Como que crecieron más. Pero yo no las ando riego y riego. Yo creo que por eso ellas estaban apenas en el, en el punto de que necesitaban un riego así. Y un riego intenso. Y pues les cuento que, que muy, se pusieron muy bonitas todas. Y pues esta también, esta tiene, esta tiene el sustrato súper, súper mojadito. Y pues sus hojitas, vean cómo están sus hojitas. Bien bonitas. Y siempre lo estoy viendo, lo estoy chequeando de que no se me vayan a, a, no se le vayan a hacer hojitas aguaditas. O amarillas de abajo. O hongos. Siempre hay que estar al pendiente de tus plantitas. Porque, especialmente a sacarles esas hojitas que si, que si están secas, están este, aguaditas. Hay que retirarlas para que no se le dé hongos. Eso es muy importante. Y pues amiguitos, eh, déjenles muestro otra macetita que, eh, pues ya tengo por acá. También propagándola. Vamos a poner este vello aquí. Vean, aquí tengo esta otra. Que les digo que la estoy empezando. Y vean, allí va ya. Ahí va ella. Aquí la puse por ahorita en esta macetita. Porque le quiero buscar otra macetita a él, para él solito. Que esté más bonita. Porque, de verdad, me encanta, me encanta esta hermosura. Y, y vean en qué fase se reproduce, amiguitos. Vean aquí. Aquí yo tengo una, unas tijeritas. Y tengo alcohol. Aquí tengo una toallita, amiguitas. Y, simple, sencillamente, le vamos a poner alcohol. Lo vamos a desinfectar. Para que no, no le pase. Si, si sale o no. Bueno, ahí está, vean. Eh, para que no, no le pase ningún, ninguna plaga o, o nada malo a nuestra plantita. Entonces, desinfectamos muy, muy bien. Y, vamos a cortar un pedacito de estos que les digo que está un poquitito etiolado. Vean, voy a retirar una hojita para hacer espacio. Así, amiguitos. Vean qué fácil. Muy, muy, muy fácil y sencillo. Vean. Entonces, aquí le vamos a retirar hojitas, amiguitas. Para darle espacio al esquejito para que te le salgan la raíz. Para que él les, les salga sus raicitas. Y estas hojitas no las tiren. Como les digo, no las tiren. Estas hojitas las voy a, a poner en la, otra maceta. Y vean. A mí me gusta hacer el corte con, con unas tijeritas, amiguitos. Chicas y chicos. Pero, después que hago eso, a mí me gusta con un cúter. Desinfectamos primero. Es importante, no se les olvide desinfectar. Desinfectas primero el cúter. Y voy a hacer un cortecito parejito. Si ven. Nada más un pedacito. Porque yo siento que las tijeras como que muelen. Muelen el, el, donde le haces el corte. Y luego ya con el cúter sale así bien parejito. Y bien, bien bonito. Y así ya a tu esquejito te le va a salir su raicita. Lo tienes que dejar como unos 15 días en una caja de cartón. Así yo los pongo en una cajita de cartón. Y así es como se me, se me dan. Vean. Si ven, este ya tiene su raíz. Este ya tiene 15 días allí en la cajita. Y después se deshidrató, amiguitas. Lo dejé mucho tiempo. No necesito tanto tiempo. Pero ya una vez que yo lo, lo plante, él se va a hidratar. Vean, acá tengo otros, otros esquejitos que corté. Ya hace una semana. Vean, ya están secos. A ese como que ya le quiere salir su raicita también. Vean. Están secos ya. Así que ya están listos para trasplantarlos. Así que los vamos a trasplantar. Les digo, aquí estoy, este, empezando otra macetita. La estamos llenando. Ustedes saben que a Sammy le gustan las macetas full. Siempre les digo, ¿verdad, amiguitas? Van a decir, ay, Sammy, ya sabemos que te gustan las macetas full. Este no lo vamos a plantar, amigas. Chicos y chicas, aquí lo vamos a dejar para que se seque muy bien. Y cuando tú cortas el esquejito de tu plantita, allí donde tú hiciste ese corte, le van a salir más plantitas. Lo quiero meter hasta adentro. Porque tiene el tallo un poquito largo. Pero lo quiero meter hasta adentro del sustrato, amiguitas. Vean. Ahí va. Poco a poquito para no quebrarlo. No lo quiero quebrar. Vean, ahí está. Así que ahora vamos a plantar este. Y lo vamos a ir plantando donde haya más espacio. Así, amiguitas. Vean, y ahí está. Y este. Acá está este. Luego lo vamos a poner por acá. Pero ¿saben qué? Yo voy a cortar otro. Y al cortecito que hiciste, sácale también, sácale hojitas. Para que ahí, en donde tú le sacas hojitas, a él le salgan más rosetitas. Si ven lo mágico y lo maravilloso que es la naturaleza. Por eso amo la naturaleza yo. Porque es mágica, mágica. Vean, aquí le voy a cortar un cachito para que me quede derechito. Y aquí van a salir muchas más rosetitas, amiguitas. Así que, vean, vamos a cortar otro. ¿Qué les parece si cortamos otro? Y otra vez aquí, sacamos hojitas. Para que salgan ahí. Así. Así. Aquí también le voy a sacar más. Aquí le vamos a sacar más, vean. Con esas. Así quedó, ¿ven? Y luego nada más, le voy a cortar un pedacito. Para que quede el cortecito parejito. Así. Y no rieguen, amiguitas. Vean estas. Yo aquí puse muchos esquejitos y no los he regado. Pero no los riegues así, déjalos. Ahora voy a poner todas estas hojitas aquí adentro. Simple, sencillamente las voy a tirar ahí. Entre medio de las rosetitas. Para que ellos, ellas enraicen. Así. Para que den sus plantulitas también. De verdad, amiguitas, a mí esta plantita me encanta. Les digo, cuéntenme si ustedes la tienen. Y cómo la cuidan. Dónde la tienen ubicada. Cada cuánto la riegan. Acuérdense que aquí aprendemos todos juntos. Todos juntitos aprendemos. Y hablando de juntitos, amiguitos. Los invito a que nos compartan. Ayúdenme a llegar a mi meta de los 100,000 suscriptores, amiguitos. Es mi meta. Y pues, con la ayuda de ustedes, amiguitos. Pues, pues, se puede lograr. Así que, les pido que le den una manita a Sammy. Compartiendo mis videos. Pues, para que más personitas nos conozcan. Y, pues, para llegar a esa hermosa meta. Y, pues, vean qué hermoso quedó. Este ya nomás los voy a poner en una cajita de cartón. Hace poquito yo les compartí un video donde yo pongo mis esquejes en una cajita de cartón. Y allí es donde ellos, este, se terminan de secar. Y allí los dejo hasta que están listos para trasplantar. Pero, vean. Dos rosetitas. Y, pues, ya esta macetita ya se nos va a llenar también. Así que, ya que ella se estabilice aquí en esta maceta, la voy a cambiar a otra macetita más bonita. Más bella. Vamos a cerrar esta tijera, este cutil. En la tijerita también la vamos a cerrar. Para no cortarnos. ¿Saben qué, amiguitas? Otro tip que yo les doy. Bueno. Vean. Pongan poquito alcoholito en su dedo. Y simple y sencillamente pongan poquitito aquí. En el cortecito. Donde hicimos los cortes. Para que se sequen rápido. Y, pues, así, amiguitas. Ven qué fácil. Qué facilito y sencillo, ¿verdad? Y así tienes tus hermosuras. De verdad, amiguitas, que me dio mucho, mucho gusto que todas ustedes me dieron un 10 en mi arreglo. En el último video me dieron un 10. Todas yo les dije que qué, que por qué número votaban del 1 al 10. Y todas ustedes me dieron un 10. Así que si no has visto ese video, te invito a que lo veas. Y, pues, si me quieres, si quieres votar también qué número me das. Como, si te gustó el arreglo que hicimos o no. Pero yo les digo que todas, todas ustedes me dieron un 10. Así que yo estoy muy, muy feliz y muy agradecida con todas ustedes. Y, pues, bueno, amiguitas y amiguitos, pues, yo creo que ya espero les haya gustado. Y, más que nada, espero que estos tips y consejos les ayude de esta hermosa plantita. Les digo, yo digo que ella se merecía un video para ella solita. Porque está hermosa, 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 chula, bella, que estás tú hermosa para tu mami. Chula de mami. Miren qué hermosa. Y, pues, acá tenemos más que vamos a... Les digo, yo esta plantita la voy a seguir reproduciendo, amiguitas. Hasta para vender. Les digo que por ahí pronto voy a abrir una tiendita. Porque ya tengo muchas plantitas por ahí. Así que, a lo mejor ya está hasta para vender, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues, bueno, amigas y amigos de corazón. Espero les haya gustado. Pues, bueno, mis cariños hermosos. Pues, hasta aquí llegó este hermoso video. Espero que estos consejos les ayude con su platita, que es el Sedum Clavatum. A mí me encanta. Es una plantita muy hermosa, que casi se cuida solita. Así que, muchísimas gracias por acompañarme. Los invito a que se suscriban. Los invito a que nos regalen un like. Si te gusta este tipo de videos, este tipo de contenido, los invitamos por Instagram. Los invitamos por nuestro grupito Corazoncito Verde. Así que, amores míos, nos vemos en el próximo video. Dios me los bendiga. 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 Gracias.